El verdadero significado de la conciencia maestra ascendida. La conciencia maestra ascendida es aquella que se unifica en el amor para servir al Creador y a la creación, a través del compartir dicho amor del Creador, a todas las formas de vida coexistentes alrededor. La conciencia maestra ascendida es el amor divino y puro devenido del Creador, manifestado en todo momento, circunstancia y lugar, sin expectativas ni interés personal, en armonía perfecta con la voluntad del Creador y en comunión con todo lo manifiesto e inmanifiesto alrededor. La conciencia maestra ascendida es aquella que carece de ego y que sólo enfoca su atención y su intención en la construcción y el ejercicio del amor en todo momento, circunstancia, lugar y rincón de la creación. Todo aquel que ha trascendido su ego y ha logrado conscientemente, intencionalmente, amorosamente, devotamente y humildemente, dirigir cada uno de sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones hacia la atención de las necesidades de todos los seres vivos, priorizando a los seres sufrientes y necesitados, como así también aquellos que han trascendido todo deseo egoísta, son quienes han alcanzado la conciencia maestra ascendida y la ejercen con humildad, gratitud, amor, sabiduría y fe, al servicio del plan divino del Padre Creador supremo y todopoderoso. Finalmente, la conciencia maestra ascendida es aquella luz que deviene del Creador a través de los seres que trabajan en todos los planos de existencia, sirviendo al Creador, a la creación y a sus hermanos. Tú eres conciencia maestra ascendida en cada instante que eliges al amor como estandarte e instrumento de manifestación. Tú eres conciencia maestra ascendida cuando logras trascender tu propio ego, tu propio interés y tus propios deseos mundanos y relevantes, para atender las necesidades de tu prójimo y dar el ejemplo de amor en la acción a toda la humanidad. Tú eres conciencia maestra ascendida cada vez que utilizas el tiempo y la energía de vida que se te ha prestado para dar amor una y otra vez más allá de las dificultades y hasta más allá de tus propias necesidades. Tú eres uno con la conciencia maestra ascendida cada vez que escuchas la voz de tu corazón y armonizas con ella a través del amor en la acción. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Gracias.